Este martes, Guerreros de Oaxaca abre serie ante los Olmecas de Tabasco en el Parque Centenario 27 de Febrero de Villahermosa. La tribu zapoteca está urgida de victorias, ya que aún con dos series ganadas de las tres que ha disputado el equipo con el Houston Jiménez al mando, la barrida recibida en Puebla los deja una vez más en el fondo del standing de la zona sur. Los Olmecas también están sufriendo después de mes y días que lleva la Liga Mexicana de Béisbol, y también tuvieron que despedir a su manager el Paquín Estrada para hacerse de los servicios de Enrique Che Reyes, ex-manager bélico, y que con esta ya serán tres las etapas en las que haya dirigido a la novena cabezona. Con esto las cosas se complican para el equipo de la verde antequera, ya que aparte de que enfrentarán a su ex-manejador, los guerreros siguen mostrando deficiencias en cuanto al picheo, siendo la peor escuadra en toda la Liga con 6.07 carreras limpias aceptadas por cada nueve entradas, y su rival en turno ya despertó consiguiendo tres victorias consecutivas ya con el Che Reyes al mando. Este día la directiva bélica anunció que Hugo Gutiérrez, lanzador derecho, es activado tras una cirugía que lo mantuvo alejado del diamante varios meses. Néstor Molina será el encargado de abrir este día por los visitantes, mientras que por los Olmecas trepará la loma John Sintes. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.